Ya, ya me voy y jamás volveré Nunca más me verás, nunca más te veré Pero ya, ya me voy y jamás volveré Nunca más me verás, nunca más te veré Porque tú me has dejado lo que yo deseaba Porque tú no me has dado un amor ideal, ideal Pero ya, ya me voy y jamás volveré Hoy ya sé que no soy ni tu amor ni tu bien Solo soy para ti una más en tu vida Solo soy un capricho, solo soy una más, una más Pero ya, ya me voy y jamás volveré Pero ya, ya me voy y jamás volveré Gracias.